¡No ve! ¡Hagalote! ¡No sabes cuánto he leído sobre ti! ¡Qué gusto verte! ¿Y quién eres tu plebeya? Yo soy María, una matemática del siglo XX-XI. Como autores del siglo XIX, pues nos hemos vencedido. Bueno, como yo. ¡Ja! Yo soy informática, matemática, escritora y la creadora de la máquina analítica. ¡Qué coincidencia! Yo también quería ser escritora, pero al final lo único que escribí fue la tesis sobre la superficie hiperbólica. ¿Y fue reconocida? Bueno, aunque en Irán me costó abrirme el camino en la matemática, finalmente fui la primera mujer en conseguir la medalla Philips con 36 años. Unos añitos más y no lo conseguí. Ah, pues me alegro un montón, porque a mí solo me reconocieron la máquina analítica después de muerte. Y fui reconocida en el país Gran Bretaña por ser la pionera en la programación informática. Leí mucho sobre eso en todas sus biografías. Y también leí sobre tu muerte. Al final tenemos más cosas en común. Pues sí, yo creía que para tu época el cáncer ya iba a estar más avanzado por el como paracolamia. Sí, los tipos de cáncer de útero y de mamá suelen ser más livianos, pero en nuestro caso... Bueno, que les pasamos muy bien contigo. Seremos grandes amigas, vámonos a un par. Que hay bola ahí, que se llama el balsa al pelo, que hay unos zapatos de ocio. Riquísimas. Al pelo, vamos a probar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.